qué tal amigos hoy vamos a ver un tutorial sobre la página de llamada ubica target esta es una plataforma rusa en la cual podemos ganar rublos a nuestra cuenta de payers 100% gratis realizando las tareas que nos ofrecen y para eso utilizaremos nuestras redes sociales ya pero no tan solo eso porque también si queremos podemos nosotros mismos crear tareas dentro de la página lógicamente vamos a tener que pagar a esas tareas con rublos y así podemos conseguir ya sea más gente en grupos más line más suscriptores o lo que sea ya bueno y tú decides de la manera que quieres trabajarla pero en este vídeo no vamos a enfocar prácticamente en cómo ganar los rubros de forma gratuita vale bien como siempre antes te hago la invitación a que te suscribas al canal si aún no lo estás y así sabes cuando voy subiendo nuevos vídeos de cómo ganar dinero con internet si es la temática que te interesa recuerda también que tenemos acá al final el canal de pago donde estoy exclusivamente subiendo los comprobantes de pago de cada página que estoy trabajando actualmente y así siempre sabes qué páginas siguen pagando sin problemas y también tenemos un grupo en telegram donde siempre te vas a enterar de los primeros y te unes cuando subo algún nuevo vídeo nuevo pago algún sorteo que realizamos de vez en cuando alguna noticia importante si una página dejó de pagar se volvió scam cualquier cosa pues la vamos comunicando en el grupo así que si quieres pues puedes unirte vale recuerda que todos los enlaces te los dejo en la descripción del vídeo y bien vamos a seguir con respecto a vk target que como les dije es una plataforma rusa así que muy importante que usen google chrome para que así tienen la opción de darle clic al botón derecho del mouse traducir al español y así ya tienen la página en el español ya como dice acá aumente los me gusta y los seguidores compre los me gusta y los seguidores en línea bla 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 bueno acá más menos la interfaz de la plataforma y lo que vamos a hacer ahora es como siempre analizar sus principales características vamos a ver cómo registrarnos qué es lo que tenemos que hacer la plataforma por dentro cómo cobrar etcétera etcétera para eso en la descripción del vídeo les dejo un link ese enlace lo lleva directamente al artículo acá de mi blog y bueno acá le explico un poquito sobre la página y acá vemos sus principales características que hasta la fecha está pagando sin problemas categoría la tenemos en rublos y pinchas en este enlace te dejo un listado con más páginas que te pagan en rublos el retiro mínimo es de tan solo 15 rublos puedes retirar mediante payers cash one money entre otros yo personalmente uso payers la mayoría usará payers ya que los rublos desde payers los puedes cambiar a dólares como también puede pasar a cripto monedas mediante el exchange que tiene payers ya te recomiendo que cobres en payers y si no tienes una cuenta en payers simplemente clic en este enlace y te creas una en menos de un minuto tiene su aplicación disponible también para android acá está mi último comprobante de pago si te gusta invitar amigos tiene un nivel de referidos y podemos ganar el 15% de comisiones la página es válida para todo el mundo así que te puedes crear una cuenta sea del país que seas lógicamente el idioma va a estar en ruso también tiene inglés pero ya sabes que traducción del español con google chrome pues te evitas ese problema y bueno redes sociales que puedes utilizar esto es muy variable ya porque hay veces que ponen una luego quitan otra luego agregan otra así que al final vamos viendo pues las que hayan disponibles actualmente la plataforma y bueno que una recomendación en caso de que seas usuario venezolano como dice acá te recomiendo trabajar la página desde las 19 pm hasta las 23 pm que son los horarios donde más tareas disponibles hay pero también suele variar ya al final tienes que siempre buscar el horario donde tú puedas lógicamente pero bueno siempre ver si hay tareas disponibles y realizarlas para registrarte acá te dejo un banner simplemente das clic en este banner o imagen te va a llevar directamente a la plataforma y acá vas a dar clic en donde dice registrarse recuerde que la página está traducida usted tiene que traducirla y bien acá también podemos traducir para no perdernos y saber lo que tenemos que hacer ya bueno correo electrónico lógicamente van a colocar su dirección de correo electrónico luego se van a crear una contraseña repiten esa contraseña y acá en tipo de cuenta ejecutor o anunciante vamos a dejar en ejecutor ya porque anunciante pues quiere decir que tú vas a anunciar tus tareas para que las personas que quieran ganar rubro gratis pues la realicen en este caso vamos a dejarla solamente como ejecutor acá dice se puede cambiar en la configuración también el tipo de puente ya bien aceptamos acá los términos y damos en registrarse ahora les recomiendo que cuando completen todos estos datos dejen la página en original ya o sea en ruso y luego le dan al botón registrarse ahora para que no haya ningún inconveniente y esto también le recomiendo que lo hagan a la hora de cobrar vale porque a veces cuando damos clic en el botón para cobrar por darte un ejemplo y la de la página está traducida al español pues a veces de error y el pago o la solicitud pago no se realiza ya bien una vez que ya hemos creado la cuenta como siempre revisar su correo electrónico quizás les van a enviar un mail para confirmar su cuenta y así que revisarlo y bien una vez que tenemos la cuenta creada podemos ingresar en este caso desde el botón que aparece acá en la parte inferior derecha que es entrar y acá entramos con nuestro email y contraseña que usamos al momento del registro damos clic al botoncito azul y bien ya estamos entrando en la plataforma ya acá como puedes ver la plataforma está en rusos y te manejas con el inglés acá la puedes dejar en inglés si quieres bueno que al final igual la traducción casi la misma está prácticamente todo el ruso y así que recomiendo que usen el traductor bien y acá arriba aparece pues nuestro nombre y acá aparece la cantidad de rubro que tenemos disponible actualmente para retirar ya entonces lo importante como ganamos rubros acá vamos a traducir el español para no perderlo lógicamente y mira acá están estas opciones que dice ganar simplemente das clic y acá debiesen aparecer tres tareas disponibles ya el tema es que no siempre hay tareas disponibles y estas tareas también suelen variar dependiendo quizás el país donde estás dependiendo el horario que te metiste a la plataforma etcétera etcétera vale entonces simplemente cosas entrar acá y ver si hay alguna tarea disponible si no la hay pues simplemente olvídate de la página entra después cuando puedas pero siempre que veas una realiza de ya porque al final esto así pueden encontrar tareas como puede que no haya acá dice conecte sus redes sociales para así recibir asignaciones v contacte que este es como un facebook ruso por así decirle una red social puedes utilizar también youtube tiktok y entre otros redes ya y bueno como te digo acá debiese aparecer las tareas vale bueno amigos acá una parte muy importante que se me olvidó mientras estaba grabando este vídeo y era como añadir las redes sociales ya y las redes sociales que disponibles para trabajar con vk target y mira si traducimos acá al español está esta sección que dice ajuste ya desde acá ustedes dan clic y pueden encontrar todas las redes sociales disponibles para conectar ya esta pues la red social rusa o el facebook ruso de contacto y me parece que es bueno acá está twitter youtube telegram tiktok ahora tuvo un vídeo son clar red y ya de etcétera ya así que todas las redes sociales que tengan acá si tienen la mayoría pues intenten asociarlas o vincularlas todas para que les vayan apareciendo tareas disponibles de todo tipo ya y bueno acá configurar la visión de tareas también recomiendo que lo dejen todo así con tickets y acá indica el costo mínimo máximo de la tarea que está listo para completar esto también dejen el mínimo en el mínimo y el máximo en el máximo ya porque así le pueden llegar tareas de todo tipo y no se restringen por un precio determinado así que simplemente era esto que es algo bastante importante y se me había olvidado decir y bueno desde acá como pueden ver pueden ver también las preguntas frecuentes las aplicaciones móviles y un montón de cositas más que no está además realizar ya ahora si continuamos con el tutorial acá también dice te invitamos a probar la nueva versión de la lista de tareas la tarea principal es la reelaboración y fue optimizada la conexión de internet eficiente y la convivencia de los dispositivos móviles puede abrir la nueva versión siguiendo el enlace que aparece acá la verdad que yo no nunca ha entrado en esta nueva versión no sé qué será vamos a ver bueno a cambia la interfaz como puedes ver reducimos el español y dice que no hay tareas disponibles vale bueno como les digo esto es así pues hay veces que puede haber tareas como otras que no ya pero prácticamente van a utilizar sus redes sociales para hacer interacciones ya sea dar like en alguna tarea registrarte en algún grupo etcétera etcétera ya ahí mismo te dice los pasos que tienes que hacer y bueno acá mismo puedes ver las tareas disponibles como sale hay cero misiones completadas a tareas que has completado las que han realizado se han rechazado desventajas ajustes etcétera vale acá si quieres puedes dejar la plataforma en modo nocturno descargar la aplicación acá tienen la opción también para descargarla en tu ordenador me parece así que aprovecha y bueno más información que puede ir chequeando pero como te digo para ganar rublos las opciones está acá pero lamentablemente a veces hay tareas y otras veces no bueno desde acá puedes ir a la sección del perfil en caso de que quieras no sé cambiar tu contraseña colocar algún dato que te falta desde acá desde mis órdenes pero te parece que era acá vamos a ver vamos a entrar en mis órdenes no me parece que era en esta de estado aparece el signo este vamos a traducir rellenar bueno esto me parece que es la misma opción de acá retirar esperemos porque me perdí un poquito bueno aprovechamos de ver esta sección este botoncito que sale acá que dice retirar lógicamente para retirar nuestro rubro ya acá el mínimo como dice son 15 rublos en este caso si quieres cobrar por payers seleccionas payers colocan la cantidad retirar y acá colocas pues tu cuenta de país ya en este caso yo la tengo por defecto y miran aprovechando que estamos acá mismo pues vamos a hacer la solicitud ya recuerden que apenas me llegue el pago pues el vídeo con el comprobante lo estaré subiendo al canal de pagos ya así que estar atentos a ese canal o algún con telegram lógicamente para que te enteres y bien simplemente voy a colocar acá los 217 bueno creo que tengo 218 así que no voy a colocar 217 solamente ya y acá la cuenta de payers ya está el idioma está en ruso así que le daríamos simplemente a este botón y nos dice si traducimos gracias por su solicitud se le enviará el dinero en un plazo de dos días hábiles ya ese es el plazo que dan vale así que simplemente a esperar y dentro de dos días hábiles pues ya tendría un nuevo pago de la página vk target a mi cuenta de payers bien vamos a dar clic y quería ver una sección que la verdad que no recuerdo dónde está me parece que era esta pero me sale otra cosa a ver bueno esto de rellenar es para ingresar saldo en la plataforma ya acá tienes todas las opciones disponibles en caso que quieras ingresar saldo para luego realizar tareas o crear tareas vale y esa me parece que estaba veamos acá donde dice revisa me parece que acá está acá está crear tareas únete a la comunidad bueno desde acá puedes crear tareas ya como unirse a alguna comunidad dar me gusta la promoción de después hablar sobre algún grupo me gusta el acompañamiento arreglar lista de amigos ver publicación bueno acá hay diferentes tareas que puedes hacer o puedes crear mejor dicho ya simplemente colocas el nombre acá el link o el enlace a la plataforma que quieras promocionar lo que sea y bueno que sepas que acá está la opción para que tú también puedas crear tareas ya pero la verdad que un poquito más que decir una plataforma bastante sencilla en ese aspecto simplemente una vez que nos registramos puedes ver si hay tareas disponibles realizarlas también invitar amigos es muy importante es el último que vamos a ver que me parece que aún no lo hemos visto voy a traducir acá en español y bueno acá mismo te aparece ya nuestro programa de afiliados damos clic y desde acá tú podrás encontrar tu link de referidos que como puedes ver que aparece acá mismo ya traducido al español enlace de referencia para traer anunciantes bueno acá puedes ver tu enlace de referencia lógicamente y con ese enlace bueno y este para atraer artistas ya prácticamente el mismo uno para saber anunciante las personas que se quieran anunciar y otros para saber personas que quieran trabajar en la página en este caso te recomiendo utilizar este y bueno simplemente darle promoción al link recuerde también que es muy importante y efectivo que realicen tutoriales en youtube porque así lógicamente los referidos aumentan más ya y si tienes todas las ganas de comenzar pero no sabes cómo comenzar en youtube pásate por este canal porque acá te dejo tutoriales básicos de cómo comenzar de principio a fin y seguramente te va a servir bastante así que echar un vistazo a los vídeos que hay acá que seguramente te va a ayudar un montón como te digo y poquito más que decir amigos eso es ubica target una plataforma bastante sencilla que hasta la fecha está pagando sin problemas cualquier duda consulta ya saben que la pueden dejar en los comentarios tanto de este vídeo como del artículo del blog si este vídeo te gustó pues te agradecería un montón que dejes online y por cierto pásate por la comunidad youtuber en caso de que esté recién comenzando con tu canal de youtube porque es una ayudita que estamos haciendo entre todos para conseguir más suscriptores más like comentarios y bueno un empujoncito extra no vienen además sobre todo cuando comiencen ya puedes participar totalmente gratis independiente de la temática de tu canal así que simplemente estás clic en esta imagen y sigue las instrucciones paso a paso para poder participar y ahora si nos despedimos amigos no olviden suscribirse dejar ese like que ayuda bastante y nos estamos viendo en próximos vídeos tutoriales adiós